¿Qué es la sociedad de los 60% de nuestros congéneres? También el autocuidado. Es un tema grande, es un tema complejo, difícil. De pronto alguien decía, no, que hay que suprimir los super 8 a la salida de los colegios. Esto es más complejo que eso. No, claro. ¿Qué lo podía usted como...? Sí, yo creo, en primer lugar, felicito a los de la campaña por la vida sana, pero yo quisiera combinar, llamar a mis compatriotas que volvamos al Chile pobretón republicano, en salud. En salud. La gente cuando se enfermaba tenía fiebre de 38 grados, le dolían los oídos, le dolía el cuerpo, podía tener los loros verdes cuando se sonaba la nariz con su pañuelo de género. Sí, claro. No iba al hospital. La mamá o la tía o la abuelita le preparaba flores pectorales con limón, con miel y uno se mejoraba. Así era. Esta cosa de correr a los hospitales, este afán de buscar solución inmediata a sus males, eso a mí me preocupa, porque ustedes los hospitales están abarrotados de gente muy mal atendida. Porque yo también me pongo de parte de mis colegas, ¿qué hacen con 150 personas? O sea, a mí me daría un soponcio. 150 personas sentadas en la sala de espera a machote que no se van a parar y uno sabe, porque esto está escrito, está estudiado, que de ahí, de esos 150, hay 5 enfermos solemnes. Todo lo demás son peos atravesados, perdone la vulgaridad, pero vamos a decirlo así, gases atravesados, una pequeña infección urinaria porque hizo pichí contra el viento, etc. O sea, banalidades, puras banalidades. Y hay 5 enfermos graves perdidos en ese mare magnum de gente que se mueren a veces sentados. Entonces, yo invitaría a mis compatriotas a ser más observadores de sus necesidades médicas y dejarles a los verdaderos enfermos que vayan a los hospitales. En serio, yo trabajé en un hospital de la sexta región sur, me contrataron para hacer el plan auge psiquiátrico. Me entregaron 167 pacientes intitulados depresivos endógenos. 7 tenían depresión verdadera. No es cierto que en Chile hay demasiados depresivos. No es cierto, María Luisa. Entonces, ¿cuál es la pana? No, no. Nosotros, porque si fuéramos depresivos seríamos como los alemanes, sería un país perfecto. Haríamos Mercedes-Benz y BMW. Y no seríamos unos charlatanes que usted ve, pues viene un viento en Ancú y se cae el techo y se cayó el liceo entero, inaugurado hace 6 meses. No seríamos tan de pacotilla porque la depresión se asocia a la responsabilidad. El carácter protestante en contraposición al carácter latino es responsable, meticuloso, cumplidor. ¿Es así, Chile? ¿Ah? No, no, harto nos falta. Ya, pues, no somos depresivos nosotros. No tenemos más depresión. Falsamente diagnosticada porque el plan AUGE hizo una definición de depresión que entran hasta el pie plano y los juanetes. Yo lo comprobé en ese hospital. Siete personas tenían depresión solemne, el resto eran. ¿Por qué usted dice depresión solemne? La verdadera, la auténtica, la que tiene compromiso del ciclo vigilia sueños, que tiene compromiso del apetito, incluido el apetito sexual, que tiene el síndrome anedónico, sin gusto por la vida, el desprendimiento de todo lo que resulta atractivo. Lo que sale en el poema, reír llorando. ¿Verdad? No sé si usted lo conoce, ese poema, el Garrick, actor de la Inglaterra. Bueno, ese era depresión en contraposición a los lores ingleses que lo iban a escuchar a él para salir de la lata. Porque el abatimiento es un sentimiento que nos acompaña a todos. Nosotros no somos lavadoras. Sí, no somos lavadoras. Nos agotamos. Sí, claro. Pero Chile no es un país depresivo. Si fuera depresivo nosotros seríamos exitosísimos. Seríamos... Nunca había oído esa definición, esa reflexión. Porque esto viene de los griegos. Los griegos estudiaron las personalidades y las estructuras caracterológicas desde el predominio de los flujos corporales. Entonces, los que tenían más linfa, líquido linfático, los esquizofrénicos, Don Quijote, los volados, los poetas, los que están más cerca del cielo, más lejos de la tierra. El temperamento sanguíneo, rabiosos, los hiper... Yo soy sanguíneo, o sea, peleadores, bla, bla, bla. Piñera, en cierto modo también, chicos, peleadores, eficientes, obsesivos, ansiosos. Sancho Panza, el amigo de Don Quijote, afincados en la tierra, con ganas de tener seguridad económica, etc. Y después venían la bilis verde o la bilis negra. Y los de la bilis negra eran los responsables, los llamados melancólicos. Claro. Y esos hacen depresión. Y cuando uno estudia un verdadero depresivo, le pregunta, ¿tú eres el mejor alumno de tu curso? Sí. Sí. O sea, todos los rendimientos, sí, 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 sí. Y lo curioso es que esas personas, con ese bagaje de éxito, no les gusta la vida. Se les acabó el sabor por la vida. Y eso configura la depresión. Qué curioso. Qué distinto a lo que uno oye normalmente. Porque usted escucha a esos psiquiatras marcachanchos que salen en la tele, que los dejan hablar medio minuto también, porque los interrumpen, porque la tonquita, porque Felipe tiene el egocentrismo televisivo y ya se los mata. Entonces, gracias doctor por lo que dijo el pobre que... Es verdad. Usted que no tiene ninguna de esas aprehensiones porque es una persona exitosa y serena. Lo que me interesa es que usted se exprese, sino para qué le invito. Y que la gente que está escuchando entienda lo que usted quiere que su invitado diga. Entonces la enfermedad que tenemos los chilenos no es la depresión. Nosotros somos un pueblo primitivo, ansioso, confundido. Confundido. Y más confundido ahora con los celulares. ¿Cómo navega María Luisa Cordero con la tecnología a propósito de celulares, los iPads, los Blackberry? Nada, nada. ¿Nada? Yo, perdonando la expresión de un Lolo, con cuevas de prender un fax. No es broma, no, no, no. No, si le creo. Mi hijo me dice, regáleme para mi cumpleaños un netbook. Ya no sé si se llama notebook, netbook. Mamá, por favor no nos tome el pelo, lo va a tener botado, se llenar de tierra. Si tú ya no aprendiste. ¿Y le interesa pero no puede o no quiere? No, no, no. Tengo una extraña mezcla. Y yo tengo... Me he reconciliado con Internet después de lo que pasó en los países mediterráneos. Ahí yo dije, porque yo encuentro que Internet es una... ha exacerbado lo más oscuro que nosotros tenemos. ¿Por qué María Luisa? Porque la gente... Porque ya no suena el teléfono en las empresas, es puro Internet. La gente pone sus genitales en la videocámara, por... Ah, claro, claro. Ofrecen... Los famosos Facebook y todo aquí. O sea, cosas... sacan lo más malo y yo creo que los seres humanos tenemos que tratar de tener nuestra bestia a raya, por... Internet es exacerbado esta cosa, ya bueno. Hay algo de eso, ¿verdad? Cuando pasó esta revolución, yo dije, no, no es tan mala la cuestión. Ve, la gente a través de Internet, estos musulmanes sometidos, esclavos, de todos estos infelices, se despertaron. Entonces yo me reconcilié con Internet desde ahí y capaz que me haga un cursito en estos paviejas grandes, así en las municipalidades, voy a aprender a teclear. Y quiero escribir el Jurel tipo Salmón y ya no hay máquinas de escribir, pues. Sí, pues, claro. No hay máquinas de escribir el Jurel tipo Salmón 2 o se vaya a llamar Sushi de Jurel. Sushi de Jurel. Claro, porque es moderno. Sí, claro. El Chile, todo el mundo come sushi ahora. Sí, 2011, 2020, qué sé yo qué. Ya no puede ser. ¿Y cuáles serían los capítulos? ¿Los titulares? ¿Los titulares de... Bueno, yo ahí copiaría la organización de los dramas de Shakespeare. Se fijan, él dice, pone dramatis personais. Sí, claro. Personajes dramáticos. Bueno, pondría Michelle Bachelet, a Piñera, a Lagos, a todos estos pelotudos. Los pondría. Quedarían para hablar algunas cosas. Pelotudos y pelotudas. Y después instituciones chilenas. Deme, nombre me trae. Cename, por ejemplo. Decirle a la señora que está a cargo del Cename que no se dedica a contar muertas nomás. Vamos en el femicidio número 16. Ostras, preocúpense de las mamás promiscuas que generan delincuentes, digo yo, desde mi cama. Señora del Cename, ¿quiere conversar conmigo? Yo le cuento cómo se fabrica un delincuente en Chile. Una mamá promiscua a un hijo hombre que el niño de chico empieza a perderle el respeto a la madre. La madre, según los griegos, transmite la palabra y el sentido de autoridad. Es la que se queda en la casa para que el padre guerrero o trabajador salga. ¿Qué madre transmite la palabra ahora? Toda esta pobreza de vocabulario que uno ve en los jóvenes. ¿Cachai? ¿On? ¿Cachai? ¿On? ¿Cachai? ¿On? ¿Qué dicen? ¿Qué hablan? La gente, el pensamiento se expresa a través de la palabra. ¿Qué piensan esas personas que hablan de esa manera tan jibarizada y tan horrenda? Entonces, yo volviendo a lo de internet me he reconciliado por lo que pasó a estas revoluciones silenciosas musulmanas. Pero, ¿de qué estamos hablando? Me vino la demencia bruscamente. Estamos hablando de cómo María Luisa Cordero navega en la modernidad. Navega en la cosa electrónica, navega en estas redes. No, no navego. No navega. No, para nada. Deme su mail, voy a pagar la cuenta de teléfono. Deme su mail para... No, no, por favor. Usted va, paga. No, 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 me pongo en la cola y le digo, señorita, tengo 68 años, ¿dónde está la cola para las viejas? Lógico, lógico. ¿Qué le dicen la gente en la calle, María Luisa? Usted tiene una personalidad tan particular y lo estamos comprobando siempre. ¿Qué le dicen? Bueno, una vez en un restaurante, en una familia, me hicieron así. O sea, un día a la madre. Todos pasaron, o sea, no me hicieron un patoyáñe ni nada, sino que un patoyáñe a veces uno. Patoyáñe a veces uno. Claro, claro. Pero a mí la gente me habla cosas lindas. Me dicen una cosa que a mí me emociona muchísimo. Me dicen, usted es una buena persona, doctora. Me ha llamado, pero... ¿Qué más importante le pueden decir a alguien? Pero me ha llamado muchísima gente más increíble. Me ha llamado, me dejan recados en el celular, porque tengo un celular, y me llaman al teléfono que tengo en la consulta. Díganle a la doctora que estamos tan felices, la familia tanto. Contentísimo de que le gané a Chilevisión y que se hizo justicia conmigo, según ellos. Porque mucha gente lo que leyó es que yo le había dado un chopazo a la ISAPRE. Después de todas las cosas que se dijeron, sí, pero la doctora Cordero, perdonando la presión, se cagó a la ISAPRE. Y eso ha motivado reacciones. A mí con el plan que tengo yo a la tercera edad, porque es súper caro. En cómodas cuotas mensuales. Oigan, y en los minutos que nos quedan, no puedo dejar de preguntarle su parecer, sus sensaciones frente a esta nube, a esta ola gigantesca que se llama farándula. Bueno, yo trabajé en intrusos. Yo sé, yo la veía en nuestro canal de televisión. Claro, yo trabajé y gozaba. Yo fui muy feliz en ese programa, porque la red... La red me permitió, desde el pezón de la Adriana, reciclado por la silicona de la Adriana Barrientos, hacer un poco de etno-psiquiatría, de hablar de esto que me preguntó usted recién, de meter la chimuchina a lo cotidiano, de ayudar a abrir ojos y cabezas. Bueno, yo creo que la farándula, alguien lo maneja, eso se lo mueve, alguien lo mueve para que no haya reflexión y no haya seriedad. ¿Usted piensa que hay una mano mágica? El gran hermano... Ese es el gran reality. Nosotros viendo farándula, y yo de repente veo gente, amigos de mis hijos, hablando cuestiones de farándula. Sí, obvio, pero lógico. Es uno de los lenguajes de los códigos de relación. ¿Por qué no te lees la biografía de Alejandro Magno, viejo? ¿Por qué no te lees la odisea de los españoles que descubrieron Chile? Pero es que la Luli Arrasa, la Luli Love, es mucho más interesante que Alejandro Magno, doña María Luisa. Pero, ¿cómo por el amor? A ver, yo a la... ¿Está más cerca? A la Luli, bueno, lo que pasa es que la Luli representa uno de los sueños dorados de la... Ahora le llaman a los pobres y los marginales, le llaman de los sectores vulnerables. Ella es una que salió del sector vulnerable, mamá soltera, que anda a patas con las notas, etc. Entonces representa a los aspiracionales. Y tuvo un hijito a los 13 años. Claro, por eso, pero yo creo que a la Luli uno le hace una biopsia en el cerebro, en la pechuga, no, porque se va a encontrar con silicona, productos químicos, pero en el ombligo, en el tambembe y en el dedo gordo va a salir tejido adiposo. Pero, pero... Pero tiene una, tiene, ella tiene, yo debo reconocer que no es pesapo. No, y es muy talentosa porque de la nada, de la nada hoy es un rol, está todos los fines de semana, los viernes, los sábados, no sé, en primer plano y trabaja y baila en las discotecas y mantiene su casa, su niño. Yo sí, yo pienso que ella es una trabajadora. Es una trabajadora. Y que le vino a competir a las trabajadoras sexuales con carnet. Usted lo ve de esa manera. Pero por el amor de Dios, po. Pero si se gana la vida con la entrepierna, ya sea moviéndola o mostrándola. Vamos a ver, una pausa. Estamos en el cara a cara, siempre domingo, conversando con María Luisa Cordero. Vamos y volvemos, no se muevan. Cuando cara a cara continúe. Yo estaba metida en una cuestión rara también, en ese tiempo. Yo estaba metida en una cuestión rara también, en ese tiempo. Yo estaba metida en una cuestión rara también, en esa cuestión rara también.